En la mañana de hoy tuvimos la visita de la ingeniera Cecilia Seiter, que es la referente técnico en OPP por el proyecto Barrio Cooperativas U2 de Jun. Recordemos que el proyecto fue enviado en su etapa final, OPP está haciendo los últimos análisis de la propuesta y bueno, para posterior envío al BID para su autorización para poder pasar al proceso solicitatorio. Es así que es un tema netamente hidráulico, por lo que se sumó al mismo la ingeniera Silvana Maza como referente y como técnico en el área y estuvimos analizando y viendo aspectos que generaban algunas dudas y qué mejor que las dudas verlas en el sitio. Justamente de eso se estuvo hablando, analizando lo que es el proyecto que ya está presentado. El proyecto está culminado, OPP tenía unas dudas en referencia al punto bajo, el caudal de agua y bueno, se hizo un intercambio, se vieron algunas alternativas que se podrían llegar a mejorar para luego pasárselo nuevamente al consultor para que haga esos ajustes y quedaría finalizado el proyecto. Lo que sí se puede decir es que esto está aprobado de alguna manera, que la obra en determinado momento va a comenzar. El proyecto está en su instancia final, una vez que OPP lo envíe al BID y que se tenga la aprobación del BID, se comienza con el proceso licitatorio. Bueno, y esto obviamente que no va a ser en este año, seguramente en el año 2021. Como se lo trasladamos a los vecinos, o sea, mientras se hace esa autorización y demás, entendemos que el proceso licitatorio se va a desencadenar el próximo año y esperemos contar con ya en obra, poder estar en obra a mediados del año que viene.